Me encanta estar hoy aquí con ustedes, me encanta estar en esta iglesia, amo esta iglesia, denle un aplauso al Señor Gracias Señor, gracias Y estoy muy nervioso pero estoy muy feliz y es más grande la felicidad que cualquier otra cosa Porque como estaba diciendo Henry, el Pastor Henry, estoy en esta iglesia desde los 6 años Esta iglesia me ha visto crecer, esta iglesia me vio graduarme de la primaria Esta iglesia me vio graduarme del bachillerato, me vio entrar a la universidad Me vio conocer a mi novia que dentro de un mes y 20 días va a ser mi esposa Aplaudan, aplaudan con ganas Porque sé que es muy difícil pensar que un tipo tan feo se puede casar con una mujer tan preciosa Pero los milagros son reales, yo sé que los milagros son reales Y quiero contarle algo y es que hace más o menos como un mes en toda esta preparación del matrimonio Nos robaron, tuvimos un robo a mano armada como dicen por ahí Entraron unas personas a un lugar en donde nosotros estábamos y nos quitaron algunas de nuestras pertenencias Y fue muy fuerte, estábamos con unas otras 15 personas en el lugar donde nos robaron Y yo fui la única persona que reaccionó, yo me puse de pie y yo miré a los ladrones Mientras ellos sostenían un arma en sus manos y yo le dije en el nombre de Jesús Usted no nos hace nada Y adivinen qué pasó, igual nos robaron Se llevaron todas las cosas estos tipos Y fue horrible, fue una situación horrible, fue demasiado fuerte Yo quedé temblando más de lo que estoy haciéndolo ahorita Pero fue muy fuerte esa situación Y quiero decirle que aunque Satanás no pudo ganar Porque no nos hicieron nada más que llevarse un par de cosas Que son materiales y algún día se van a recuperar Que de hecho ya recuperamos Hay algo que quedó en mi corazón Y yo le pregunté al Señor Señor porque mi expectativa Que era básicamente cuando yo mirara a sus tipos a los ojos Y yo les nombrara el nombre de Jesús Ellos se arrodillaran, cayeran postrados Empezaran a llorar y recibirán a Jesús en su corazón No sucedió, ¿por qué no pasó eso? Y Dios me dijo algo Y eso es lo que le quiero compartir hoy Y el Señor me dijo porque necesitas más De mi Espíritu Santo Y esto es algo que una persona que trabaja en una iglesia No quiere escuchar Esto es algo que una persona que trabaja En el Ministerio de Alabanza no quiere escuchar Yo me fui de para atrás y dije Señor ¿Cómo así que necesito más de tu Espíritu Santo? Si yo te sirvo cada semana Si yo estoy aquí cantando, cantando No soy más un esclavo del temor Y el Espíritu Santo ya está en este lugar Y ven aquí, te anhelamos ¿Cómo así que necesito más de ti? Y Dios me dijo sí Henry Necesitas más de mi presencia Necesitas más de mi Espíritu Santo Porque le ha puesto algo Y es que si estuviéramos en el libro de hechos Si a Pedro o a Pablo se le aparecen estos ladrones Los tipos hubieran caído postrados Ante el poder de Dios llorando Y hubieran sido el treceado y el catorceado discípulo ¿Verdad? Pero a mí no me pasó Y yo le dije Señor Yo no me conformo con vivir en solamente el aspecto natural Yo quiero lo sobrenatural de ti Y allí vino de nuevo la palabra de Dios Necesitas más de mi Espíritu Santo Y quiero decirle algo Esta verdad de Dios me incomodó Y generó en mi corazón frustración No sé si les ha pasado Que Dios le dice algo a uno Y no a la caricia A uno a la cabecita No Lo incomoda Es como una piedra en el zapato Y ese es el motivo Por el cual yo hoy estoy en este lugar Adicionalmente a esto Llegan predicadores como Christy Corson ¿Recuerdan la predicación de Christy de hace un mes? Más o menos Espíritu Santo Y todas las personas en este lugar llorando Y todas las personas tocadas Y lo único que Dios me podía decir era Henry Necesitas más de mi Espíritu Santo Más de mi presencia El cierre de la predicación del domingo de Natis Es claro vamos a perdonar Pero la clave para poder perdonar ¿Cuál es? El Espíritu Santo Por eso nace este mensaje Y este mensaje para los que están tomando nota Que espero sean todos Porque en esa iglesia tomamos nota ¿Verdad? ¿Amén? Se llama más profundo Más profundo Y pensando en esto A veces yo me pregunto Si soy la única persona En ese lugar frustrada Por no tener tanto del Espíritu Santo Como los hombres de la Biblia A veces yo me pregunto Si yo soy el único Que desea estar caminando por la calle Y que las personas sientan La presencia de Dios Solamente con que yo esté en un lugar A veces yo me pregunto Si soy la única persona Que anhela el poder sobrenatural de Dios Me pregunto Si soy el único en este lugar Que anhela poner sus manos Sobre un enfermo Y que ese enfermo sea sano Yo me pregunto Si soy la única persona Que anhela un avivamiento Aún mayor sobre Colombia Y sobre Latinoamérica Me pregunto Si soy el único Que anhela ver Que anhela ver El Espíritu Santo El poder del Espíritu Santo Moviendo montañas Y resucitando muertos De la tumba A veces me pregunto Si soy el único Que quiere ver Cara a cara a Dios Como lo hizo Moisés A veces me pregunto Si soy la única persona En este lugar Que anhela el Espíritu Santo Más profundo Y yo tengo una respuesta A esta pregunta Y es no Seguramente no Porque de otra manera No estaría yo Al frente De tres mil personas Malas personas En los overflows Y conectadas Por internet Buscando a Dios Buscando Ese Espíritu Santo Nosotros somos Una iglesia Que anhela Su presencia Manifiesta Y el nombre Que tenemos No solo es un privilegio Es una responsabilidad Su presencia El lugar De su presencia Hoy es un día Para ir más profundo En Él ¿Cuántos anhelan Ver a Dios manifestarse? ¿Cuántos anhelan Ese poder del Espíritu Santo? Solo un par Solo un par Bueno con dos o tres Dice la Biblia Que el Señor viene Pero ¿Cuántos anhelan Esta manifestación de Dios? ¿Cuántos lo anhelan Realmente? Amén Ok Entonces estoy en la iglesia Correcta Pastor Henry No tengo que ir No tengo que ir a otra iglesia Gloria a Dios Pues bueno Quiero por favor Que todos vayamos A Hechos 2 Del 1 al 4 Hechos 2 Del 1 al 4 Nos habla sobre La visitación Del Espíritu Santo En un lugar Donde Él era Deseado y anhelado Y como ustedes Levantaron la mano Voy a asumir Que ustedes anhelan Y desean al Espíritu Santo Amén Ok Entonces Leámoslo juntos Dice El día de Pentecostés Todos los creyentes Estaban reunidos En un mismo lugar Mira a su lado Mira alrededor Estamos todos Unidos En un mismo lugar Estaban como Estábamos nosotros Dice De repente Se oyó Desde el cielo Parecido al estruendo De un viento fuerte E impetuoso Que llenó la casa Donde estaban sentados Luego Algo parecido Unas llamas O lenguas de fuego Aparecieron Y se posaron Sobre cada uno De ellos Y todos los presentes Leámoslo juntos Fueron Llenos Del Espíritu Santo Que les daba La capacidad Y comenzaron A hablar En idiomas Conforme al Espíritu Santo Les daba La capacidad Ese evento Partió La vida De esos creyentes En un antes Y un después Pedro El torpe Pedro Y esta Me la soplió El pastor Henry El torpe Pedro ¿Recuerdan al torpe Pedro? Este tipo Era terrible El que negó a Jesús Termina este Este versículo Recibe el Espíritu Santo Y miles Se convierten A causa De su predicación Este evento Parte en dos La historia De la iglesia La visitación Del Espíritu Santo Y personalmente Yo anhelo Esa manifestación De Dios Pero quiero decirle Algo mucho mejor Más que yo Anhelarlo O más que usted Anhelarlo Dios anhela Esa visitación Sobre su iglesia Él lo anhela Es el motivo De por el cual Jesús muere En la cruz Para que su Espíritu Santo Descienda Y llegue a nosotros Y venga a la iglesia De hecho Dios Lo anhela tanto Que podemos leerlo Desde el Antiguo Testamento Se está anunciando Y por favor Acompáñeme a Ezequiel 47 Solamente voy a leer Tres versículos Este mensaje Es muy sencillo Vamos a leerlo juntos ¿Listo? Entonces dice El hombre me trajo De vuelta A la entrada Del templo ¿A dónde? ¿Y dónde estamos? En el templo Muy bien Y vi que brotaba agua Por debajo del umbral En dirección al oriente Que es hacia donde da La fachada del templo El agua corría Por la parte baja Del derecho del templo Del lado derecho del templo Al sur del altar El hombre Salió Hacia el oriente Con una cuerda en la mano Me dio 500 metros Y me hizo cruzar el agua La cual me llegaba A los tobillos Luego me dio Otros 500 metros Y me hizo cruzar el agua Que esta vez me llegaba A la cintura No los escucho leyendo ¿Se me durmieron? Ah bueno Me dio otros 500 metros Pero la corriente Se había convertido Ya en un río Que yo No podía Cruzar Había crecido tanto Que solo se podía cruzar A nado Analicemos esta porción Por un momento ¿Listo? El profeta Ezequiel Está teniendo una visión Y él está teniendo Una visión De un hombre Que lo lleva Más profundo En un río Que está brotando De un templo ¿Listo? Entonces los tres personajes Claves en esta historia El primero El hombre ¿Listo? Hay un hombre Ezequiel está viendo Un hombre El segundo Ezequiel Y el tercero Es un río Perfecto Muy bien ¿Quién es ese hombre? Pues bueno Creemos que En esta porción Se puede estar hablando De Jesús Porque en Ezequiel 40 Están hablando Que este hombre Tiene un aspecto De bronce resplandeciente Que es la misma descripción Que nos da de Jesús En el Apocalipsis Entonces este hombre Podría ser Jesús Ahora ¿Qué representa ese río? Pues este río Representa Exactamente Lo que usted Y yo anhelamos Lo que Dios Puede hacer Este río Representa Lo que yo Necesito Lo que Dios Me dijo Que yo necesitaba Y el motivo Por el cual Esos hombres No se arrepintieron A mi orden Durante ese robo Este río Puede representar El Espíritu Santo De Dios Ya que en la Biblia Cuando nos hablan De agua En muchas ocasiones Está hablando Del Espíritu Santo Y miren Lo increíble De esta porción Jesús mismo Es el hombre El que nos Hace cruzar Ese río ¿Por qué? Porque Jesús Anhela que vayamos Más profundo En nuestra relación Y en nuestra experiencia Del Espíritu Santo Amén Entonces tranquilo Dios es trino Pero es uno solo Porque muchos Son solo con Jesús Yo solo quiero con Jesús Y al Espíritu Santo No le oro Y muchos Ay Padre Ay se me olvidó Jesús Ay perdóname Tranquilo No se va a poner bravo Él no es celoso Entre ellos Él quiere que busquemos Al Espíritu Santo Hoy Y Jesús mismo Es quien nos toma De la mano Nos hace cruzar Más profundo En el río De su presencia Es tan real esto Que encontramos En Juan 16 7 Lo siguiente Pero les digo La verdad Está hablando Jesús Les conviene Que yo me vaya Porque si no lo hago El Consolador No vendrá a ustedes En cambio Si me voy Se los enviaré A ustedes Que está diciendo Jesús Ey Espectacular Que yo me vaya Frescos No tengan miedo De que yo me vaya Estén felices Porque si yo me voy Viene mi Espíritu Santo Viene el Consolador Viene el Poder Mayor Viene el que me va A levantar De entre los muertos Pero quizás Muchos de nosotros Como el profeta Ezequiel Estamos en el templo Estamos aquí sentados Estamos viendo el río Desde la barrera Y quiero decirle Podemos estar En el lugar De su presencia Sin experimentar Su presencia realmente Dios anhela Que nosotros Entremos en ese río Y vayamos más profundo Que solamente La planta De nuestros pies Hoy es un día Para que demos El primer paso Para caminar Más profundo En la presencia De Dios ¿Cuántos lo anhela? Amén Voy a tomar agua Pueden aplaudir Mientras yo tomaba Gracias Regresemos al libro De Ezequiel Entonces Vayamos al versículo 3 Vamos a desglosar Versículo a versículo ¿Les parece? Están dormidos Por favor Un amén Un aleluya Un auge Algo Amén Eso Aleluya Gloria a Dios Amén Gracias Christi Entonces Versículo 3 El hombre Salió hacia el oriente Con una cuerda En la mano Midió 500 metros Y me hizo cruzar El agua La cual me llegaba ¿Hasta dónde? Hasta los tobillos Muy bien La canción que vamos a cantar Al final La de primaria Cabeza, hombro, rodillas y pies Y todos aplaudimos a la vez Los tobillos Los tobillos ¿Qué quiere decir esto? Pues los tobillos Aquí podrían representar El caminar del creyente Dios nos está hablando De avanzar En nuestra vida Con el Espíritu Santo El mundo nos ha dicho Que es más valioso Caminar nuestro propio camino Caminar la senda Que nuestros pasos dicten Pero quiero decirle algo La Biblia es muy clara Cuando nos dice ¿Qué pasa cuando yo sigo mi camino? Acompáñame a Galatas 5.19 Al 21 Cuando ustedes siguen Los deseos de la naturaleza Pecaminosa Los resultados son más que claros Inmoralidad sexual Impureza Pasiones sensuales Idolatría Hechicería Hostilidad Peleas Celos Arrebatos Ambiciones egoístas Envidia Borracheras Y otros pecados parecidos Nadie va a decir amén Pero todos sabemos Que eso es lo que uno hace Cuando sigue su camino La embarra Se extravía Del camino de Dios Pero Dios No quiere que yo siga Más mi camino Dios quiere que yo siga El camino De su Espíritu Santo Y caminar El camino del Espíritu Santo Nos habla de morir A lo que nosotros anhelamos A nuestros deseos A nuestros anhelos Pero quiero decirle algo Cuando yo entrego mis deseos Y yo los cambio Por los deseos de Dios No hay nada De lo cual yo me tenga Que arrepentir Porque sus planes Para nosotros Son de bienestar Y no de calamidad Entonces Lo primero Es saber Que caminar con Dios Requiere acción Y no solamente Desear algo El primer nivel Es cual Los tobillos Voy a darles Voy a darles otra oportunidad El primer nivel Es cual Wow Ese si es la iglesia El lugar Su presencia Los tobillos Y aquí quiero decirle algo Y es Si esta es su primera vez Entre nosotros Y usted no ha empezado A caminar Un camino con Dios O si usted ha venido Muchas veces Pero usted dice El camino que yo estoy siguiendo Es ese camino de Gálatas Ese camino oscuro Ese camino de pecado Al final vamos a hacer Una oración Y yo le pido algo Ore con nosotros Reciba a Jesús En su corazón Aun si usted es un cristiano De años Pero ha seguido su camino Y no el de Dios Hoy es un día De arrepentimiento Para comenzar A ir más profundo En el Espíritu Santo Vamos Al versículo 4 Luego me dio Otros 500 metros Y me hizo cruzar el agua Que ahora me llegaba A las rodillas Y las rodillas Nos hablan Posiblemente De oración Y de humillación ¿Alguien ha visto Una persona humillada Completamente erguida Y con su cabeza en alto? No Cuando yo estoy Orando Cuando yo me humillo Yo me arrodillo Delante De la presencia De Dios Y quiero decirle Este es el siguiente nivel ¿Por qué? Porque la oración Me hace vulnerable La oración Me hace débil La oración Me hace decirle A Dios Señor Yo no tengo El control De esta situación Señor Yo no puedo hacer nada Pero tú sí puedes Yo solamente Voy a poder ver Esta sanidad Solo voy a poder Ver este milagro A través de la intervención De tu Espíritu Santo Por eso Yo me arrodillo Y yo Me humillo Oramos Hablando con Dios Y sé que muchas personas En este lugar No oran Y sé que muchos No hemos orado Muchas veces Porque decimos Dios no me va a hablar Yo muchas veces Le he dicho eso a Tuti Ella me ha dicho Vamos a orar Por esta situación Yo no quiero orar No quiero orar En esta situación Si Dios no puede hacer nada Con respecto a eso Y Dios ha vuelto A mi corazón Y me ha dicho Ey ¿Cómo es que yo no puedo hacer? Si yo soy el que hace Todo posible Si yo soy el creador Del universo ¿Acaso para mí Eso es difícil? No Señor Por eso El segundo nivel Que es a las rodillas Habla de oración Y de humillación Santiago 4.6 Dios se opone A los orgullosos Pero da gracia A los humildes Usted quiere que Dios No se oponga A su vida Usted quiere que Dios Le dé gracia Y no hay mayor gracia Que recibir su presencia Junto conmigo Humíllese Arrodillese delante De la presencia De Dios Porque eso es lo que Él anhela Y le quiero decir algo Dios anhela Vernos de rodillas Para poder caminar En las profundidades De su Espíritu Santo A veces avanzamos Más de rodillas Que corriendo Eso lo puede tuitear Hoy quiero retarlos Hacer algo Amada iglesia Durante siete días Hoy es miércoles Nueve de agosto Hasta el miércoles Dieciséis de agosto Vamos a orar Vamos a orar Aquí hay gente que ora Una hora Dos horas Cuatro Seis Listo El que lleva cero El que lleva quince minutos Veinte minutos Todos juntos vamos a orar Esa cantidad Que estemos orando Más diez minutos ¿Les parece mucho Diez minutos? Es poquito ¿verdad? Solamente diez minutos Más de nuestro día Porque no solamente Venimos a escuchar Sino también a hacer Y esos cinco primeros minutos De esos diez minutos Los vamos a tomar Para orar cinco minutos más Solo cinco minutos más Recuerde Dios habla Y para los que dicen No Dios no me habla Recuerde que la segunda Persona de la Trinidad Es Jesús Y Él se llama La palabra El verbo ¿Usted cree que la palabra No va a hablar? Claro que si va a hablar Cinco minutos Para que Dios nos hable Y cinco minutos más Para leer su palabra Entonces si usted Oraba una hora Va a orar Una hora Y cinco minutos Y si usted lea la Biblia Cuatro horas La va a leer a partir de mañana Cuatro horas Y cinco minutos Pero si al contrario Oraba cero pollitos Cero huevitos Va a orar Cinco minutos Y va a empezar A leer la palabra Cinco minutos Como nos dijo Nati El domingo No son cuarenta capítulos ¿Ok? Porque es que a Dios No le impresiona Cuánta Biblia le ha hecho A él le impresiona El corazón Con el que yo leo Entonces cinco minutos Más de oración Y cinco minutos más En la palabra De Dios ¿Están conmigo iglesia? ¿Lo van a hacer? Que yo quiero ver Los valientes Que van a decir Quiero más del Espíritu Santo De Dios Quiero el agua Hasta la rodilla Cinco minutos más Muy bien Esa es la iglesia Que me encanta Quizás no sea fácil Pero va a valer la pena Otra vez vamos Al versículo cuatro Me dio quinientos Y aquí si los quiero escuchar Me dio otros Quinientos metros Y me hizo cruzar el agua Que esta vez me llegaba Hasta la cintura Y la cintura Habla de baile No mentiras La cintura Habla de servicio Servicio Vamos juntos San Juan 3 Es el 4 al 5 Así Que se levantó De la mesa Se quitó el manto Ató una toalla A su cintura Y echó agua En un recipiente Luego comenzó A lavarle los pies A los discípulos Y a secárselos Con una toalla Que tenía En la cintura Primera de Corintios 14-12 Por eso ustedes Ya que tanto ambicionan Dones espirituales Procuren que estos Abunden Para la edificación De la iglesia Iglesia Fuimos llamados A ir más profundo En Dios Al servir Al atarnos Una toalla A la cintura Y parece contradictorio Pero es que a veces Así son las leyes En el reino De los cielos Voy más profundo Cuando me hago Más vil Cuando me humillo Más Cuando sirvo Más al otro De lo que sirvo Mis propios sueños Y quiero decirle Que me encanta Primera de Corintios Porque está diciendo Tienen dones Y anhelan más Que sea para la edificación De la iglesia Porque no se trata De mí No se trata De mi ministerio No se trata De mi gloria No se trata De mi nombre Se trata Del nombre De Jesús Y de su iglesia De su amada Del motivo Por el cual Él vino Murió en la cruz Y nos dejó Su Espíritu Santo Vamos a recibir Más de su Espíritu Santo Más de su poder Y de su gloria Cuando en nosotros Hay un deseo Genuino De servir A otros Servir como Mateo 10 8 Sanen a los enfermos Resuciten A los muertos Curen a los leprosos Y expulsen A los demonios Den gratuitamente Como han recibido Lo único que necesitamos Es una toalla Y un balde Y una pizca De fe Para creer Que Dios Nos va a sanar Dios nos va a usar Para que otros Conozcan de su poder Vivir por debajo De esto Es vivir por debajo Del llamado Que Dios tiene Para nuestra vida Dios anhela Revelarse A un mundo sediento A un mundo sin esperanza A un mundo Que ha perdido La gloria de Dios Que vive en oscuridad Y como lo va a hacer Dios A través nuestro Sirviendo a otros Orando por otros Sanando a otros Curando a otros La Biblia habla De los milagros Que hizo Jesús Y como a través De esos milagros Las personas creyeron Que Dios Era real Créame Dios quiere ungirnos Dios quiere Que nuestras manos Sanen enfermos Pero no solo Aquí entre nosotros Afuera Para que muchos Conozcan Que Dios Es real Y que nosotros Somos solamente Un canal De su presencia Y sé que muchos Van a decir Pero yo ni siquiera Estoy conectado A un grupo de conexión Yo no he ido a encuentro Yo no he podido servir A mí no me dan Camiseta negra Yo quiero servir Con el gorrito De anfitriones Pero no me dan nada ¿Qué hago? Un balde Y una toalla Un balde Y una toalla Una oración Una mano puesta En el hombro Que lo necesita En un alma enferma El Señor Nos necesita Y vamos a ir Más profundo Cuando sirvamos Vamos juntos Al versículo 5 Y lo leemos juntos Vidió Otros 500 metros Wow Pero la corriente Se había convertido Ya en un río Que yo no podía cruzar Había crecido tanto Que sólo Lo podía cruzar A nado Esta figura Nos habla De la plenitud En el Espíritu Santo Y esta plenitud Viene Cuando he abandonado Mi deseo Por lo que está En esta tierra Y yo simplemente Me abandono En su presencia Vivimos en este mundo Amamos las cosas De este mundo Pero Dios quiere Que yo las quite De un lado Las ponga a un lado Y lo amé más a Él Y esté pleno En su presencia Una cosa Es visitar Su presencia Todos los miércoles Y domingos Incluso sábados Porque algunos Repiten culto Eso es una cosa Visitar Su presencia Pero otra cosa Es estar inmerso Abandonado En su presencia Como decía Elías Vive Jehová En cuya presencia Estoy En cuya presencia Habito En cuya presencia Yo me he abandonado Que diferente es eso Y ese es el nivel A donde Dios Nos quiere llevar En donde no sea Un entrar y salir Si donde Él sea nuestro hogar Donde Él sea Todo lo que nosotros Tenemos Todo lo que anhelamos El Espíritu Santo Anhela Llevarnos Por su corriente Apacible Y yo sé Que el Señor Hoy está en este lugar Siento en mi espíritu Que el Espíritu Santo Ya está tocando Corazones Está tocando Personas La llenura Del Espíritu Santo No es solamente Un evento Muchos hemos estado Esperando un evento Especial Un concierto Donde Dios Nos llene Y todo se ha transformado Y hay personas Con las que Dios Ha orado de esa manera Pero aquí En Ezequiel Vemos que el Señor Es un Dios De procesos Y ser llenos Del Espíritu Santo Requiere tiempo Decisión Y acción De parte nuestra Porque ya Él dio el primer paso En la cruz Al entregarnos A su Hijo Para darnos después El regalo perfecto Que es el Espíritu Santo ¿Cuál es ese camino? Nuestros tobillos Camino El camino De Jesús El camino Del Espíritu Santo No camino más Mi camino Que tengo que abandonar Que tengo que dejar Me humillo Oro Escucho su voz Que quieres tú Dios Yo te necesito No puedo hacerlo yo Pero tú si puedes El servicio Yo sirvo a otros Yo pido ¿Para mí? No Para edificación Resolución De la iglesia Y por último Yo me abandono En la presencia De Dios Le quiero preguntar ¿Hasta dónde Le llega el agua A usted hoy? ¿Dónde está el agua hoy? ¿Usted está viéndolo Desde la barrera? Wow Qué chévere Esos muchachos De la alabanza Wow Tremendo Espectacular Como ven Ay sí Ve este Sano a este Ah chévere Recibió al Señor Pero olvidado Servir a otros Humillarse ¿Quieres ir hoy Más profundo En Dios? Identificas En tu vida Una necesidad Genuina De una mayor Porción Del Espíritu Santo Porque si es así El camino más largo Comienza con Solo un paso Así tuviéramos Que caminar Hoy De aquí a la China Todo comienza Con solo un paso Y hoy es el día De dar ese primer paso Señor yo te anhelo Yo quiero más de ti Yo quiero sumergirme En el río De tu presencia Un paso A la vez Entonces vamos a decirlos juntos Para que no se lo olviden Recuerda la canción Cabeza, hombros, rodillas y pies Listo ahora al revés Nuestros tobillos Que hablan del caminar Del creyente Nuestras rodillas Oración Y humillación La cintura Servicio a otros El nado Abandonarme En su presencia Iglesia Póngase de pie Vamos a orar Esta mañana Mientras oraba Por esta palabra Lo único que yo Podía ver Era El Espíritu Santo De Dios Viniendo como Un río Impetuoso Como una avalancha Sobre nosotros Y eso es lo que Anhelo que suceda Hoy Y estaban Estaban todos Reunidos En el mismo Lugar Y vino El Espíritu Santo Por favor Por favor Cierre sus ojos Y levante Sus manos Y juntos Y juntos Vamos a pedir Más De su presencia Espíritu Santo De Dios Anhelamos Más Señor Señor Quita de nuestro corazón Todo temor Quita de nuestro corazón Señor Todo aquello Que nos impide Verte Todo aquello Que nos impide Caminar más profundo En tu presencia Quita de nosotros Toda comodidad Quita de nosotros Espíritu Santo De Dios Toda religiosidad Te buscamos Te deseamos Oh Espíritu De Dios Estaban todos Reunidos Unánimes Asegúrate En tu corazón De que tu mente Tu Espíritu Todo tu ser Anhela El Espíritu Santo Eres tú Nuestro deseo Nuestro anhelo Espíritu Como el siervo Brama por las aguas Así clama Oh Espíritu Mi alma Hoy por ti Y tú vas a dejar Todo temor Atrás Tú vas a dejar Toda experiencia Del pasado Atrás Vas a ver Como el Espíritu Santo Ahora mismo Está cortando Cadenas Cadenas Que te mantienen Atado A un tiempo Pasado Te mantienen Atado A una idea Del pasado De quien es El Espíritu Santo De Dios Y hoy el Señor Te dice Soy mucho más De lo que has pensado Yo soy el poder Que levantó A Jesús De entre los muertos Y hoy quiero Revelarme A tu vida Y tú me vas a decir Señor Perdóname Porque he sido Independiente De ti He vivido Independientemente De tu presencia Yo he seguido Mis caminos De pecado He seguido Mis caminos De maldad He confiado Más en mi criterio Que en ti Espíritu Santo De Dios He callado Tu boca Pero hoy yo te pido Perdón Perdónanos Espíritu Santo Porque como iglesia Nos hemos acostumbrado A tu manifestación Semana tras semana Y hoy Señor Te decimos Anhelamos más Queremos ir más profundo Queremos ir más profundo En ese río Espíritu Santo De Dios Y Señor Yo pido Que como me lo mostraste En visión Esta mañana Tú vengas Señor Como un río impetuoso Y te tomes Cada corazón Y llenes A cada persona En el nombre De Cristo Jesús Señor Hoy nos humillamos Nos humillamos Ante tu presencia Y si tienes la oportunidad Yo te invito A que juntos Nos arrodillamos Delante del Espíritu Santo Nos humillamos Señor Y con tus ojos espirituales Vas a ver Como Comienza A crecer La corriente Del río Del Espíritu Santo No está solo en tus tobillos Está en tus rodillas Levantamos Levantamos nuestras manos Y vas a escuchar Y vas a escuchar Al Espíritu Santo Pedir Y se os dará Buscad Y hallaréis Pediste más Recibe más Recibe más Recibe más Recibiste poder Para sanar Enfermos Recibiste Elocuencia Para predicar Al que está cautivo Al que está perdido Recibela Para servir Un mundo Que necesita Ver que nuestro Dios Es real Recibe ahora Te anhelo Te deseo Ven camina Junto a mí Tú me puedes entender Consolador Sumérgeme Inúndame de ti Quiero llevar tu color En mi espíritu Inúndame de ti Quiero estar en ti Que me guíes En mi caminar Gracias por estar aquí Por estar en mí Sosteniéndome Ayudándome Consolador Ayudador Una vez más Gracias por estar aquí Por estar en mí Sosteniéndome Ayudándome Consolador Ayudador Si les gustó este video Pueden suscribirse al canal De El Lugar De su presencia En YouTube De esa manera Gozará de todos nuestros beneficios ¡Gracias fué básicamente! No they don't No they don't They don't Loans Loan ¡Gracias!